La vida y esperanza, fuente de salvación y paz eterna, deshonore la vida que nos acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así se... Se va a recitar la oración para que ahí está. ¡Adri! 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 ¡Vente a la boya! ¡Vente! ¡Vente! ¡Porque queremos ser el que hemos ocultado la patria! ¡Porque queremos ser el dolor de diablo a la muerte! ¡Porque queremos ser el dolor de diablo! 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 ¡Fuerza por pared en nuestra ciudad y aisleoria por otro país! ¡That risiotatnt Anyone! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!